El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló este 3 de diciembre que su objetivo principal en la relación con Estados Unidos es procurar una visión común de desarrollo económico y social para los próximos años. Fue una primera conversación oficial, yo sentí que fue una buena conversación, fue amistosa, desde luego que no desarrollamos todos los puntos o los puntos principales todavía de lo que va a ser la relación bilateral que queremos construir, yo vería esa reunión como algo, como una señal de que hay interés de escucharnos y entender los planteamientos que nosotros estamos haciendo o que nos gustaría hacer, especialmente que podamos tener un desarrollo y un crecimiento económico pues que nos vaya constituyendo en una de las regiones del mundo más prósperas. Eso fue lo que pudimos conversar. Yo le hice una visita de cortesía también a la secretaria Nielsen porque entre otras cosas, bueno ya sé que ella además de los temas de seguridad y de migración en la frontera, ella ve también los temas que tienen a ver con comercio, transporte de personas y de mercancías y otros temas que también para México son muy importantes, muy relevantes. Entonces le hice esa visita de cortesía, correspondiendo también a que ella nos visitó ahora en la toma de protesta del presidente López Obrador. Yo veo un buen ambiente de inicio, encontré una recepción cordial y respetuosa. Habrá otras reuniones subsecuentes pues con otros secretarios, también para procurar que los diferentes sistemas que tenemos pero sustancialmente podamos compartir una visión común de desarrollo económico y social para los próximos años. Ese es el objetivo principal. Marcelo Ebrard tiene planeado realizar visitas próximas a Washington para continuar el diálogo con las autoridades estadounidenses. Con información e imágenes de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.